¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Soto, soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración desde hace más de 24 años. Y hoy yo vengo a hablarles a ustedes de cómo alguien a través del plan ejecutivo del presidente Obama se puede hacer residente. Realmente este plan ejecutivo tiene bastantes posibilidades para que la persona no solamente logra ese permiso de trabajo y permiso de viaje por tres años, pero que realmente se posiciona para recibir la residencia permanente de los Estados Unidos. Una de las maneras que uno puede aprovechar este plan ejecutivo para hacerse residente es a través de un proceso que se llama certificación laboral. Este es un proceso antes del departamento de labor que al ser aprobado permite que usted aplica a la residencia de los Estados Unidos. Es un sistema donde alguien les ofrece empleo a ustedes, ni siquiera requiriendo que actualmente trabajen para la persona, porque es una oferta de trabajo para el futuro. Y si el departamento de labor está de acuerdo que uno es el mejor candidato para el puesto que se le ofrece, básicamente en un año usted es aprobado su certificación laboral y está en posición de aplicar a la residencia. Claro, las personas que hacen esto necesitan estar legales en el momento que la lista de espera que existe, que en este momento para la gran mayoría de ustedes es aproximadamente 18 meses estar legal. Usted dirá, bueno, pero yo soy ilegal y por eso estoy aplicando al plan ejecutivo de Obama por tener hijos nacidos acá o con residencia o ciudadanía y por esa razón yo necesito mi permiso de trabajo. Pero lo que uno no sabe es que esos permisos de trabajo que van a dar, le van a dar también capacidad de viajar al exterior y regresar a los Estados Unidos. Si uno empieza a hacer ahora mismo, sin esperar a marzo 2015, su certificación laboral y uno es aprobado en aproximadamente un año, justamente cuando hay una aprobación, usted debe tener ya en sus manos su permiso de trabajo y permiso de viaje. Y al salir adentrar con ese permiso de viaje que usted va a tener por el plan ejecutivo, usted tendrá lo que siempre le faltó para poder aplicar a la residencia aquí, esa entrada legal. En otras palabras, si empiezas a hacer ahora su certificación laboral en un año, usted es aprobado y si la lista de espera que también se promete de reducir aún más de los 18 meses que existe ahora, usted puede estar en un año aplicando a la residencia de los Estados Unidos. En resumen, oferta de empleo, certificación laboral, permiso de trabajo y de viaje con el plan ejecutivo. Y mis amigos, pueden ser residentes de este país. Y esto es importante porque nadie les puede garantizar que ustedes aquí a mañana les van a renovar ese permiso de trabajo porque es suelo bueno por tres años. Aprovechen estos amigos, háganse residentes de este país. Me despido por hoy de ustedes. Los quiero todos.